Siete las participantes en 1400 metros y ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de afuera dominando Beatriz Colombo en los primeros, 150 metros se despide al frente con tres cuerpos, para el segundo lugar Wonder Natalia a cuerpo y medio, en el tercero adelanta adentro Lacana, van al poste de los 1000 metros y Beatriz Colombo despega cinco cuerpos Lacana, adentro paso al segundo a medio Wonder Natalia al tercero, a dos en el cuarto se coloca Seyesplice, pasan los ocho, van a los 700 metros finales y Beatriz Colombo Domina por unos cuatro cuerpos Lacana al segundo a tres, Seyesplice al tercero, a medio en el cuarto, están luchando Swigelik, veintimia tardía, en el poste de los 500 Beatriz Colombo se despega con seis cuerpos Lacana para el segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero, luchan ahora Swigelik, Seyesplice entrando en la recta final, Beatriz Colombo sigue cómoda en la delantera con unos ocho cuerpos de ventaja Swigel al segundo a medio, Seyesplice en el tercero aquí, en los 100 metros finales, es una paliza lo que está dando Beatriz Colombo ganando por no menos de diez cuerpos para el segundo Swigelik, el tercero de Seyesplice, luego Vendimia tardía a Lacana, Royalstad y el último de Wonder Natalia